Tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Lisset Fernández Huanca, soy estudiante. En esta oportunidad les voy a dar a conocer sobre la muestra de investigación. La muestra de investigación es una porción representativa de una población cuando se realizan tesis con enfoques cuantitativos, es decir, con análisis numéricos, quizás debamos hacer un censo. Una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquier tipo de investigación. Tenemos la población y la muestra. En la población, llamado también universo, es el conjunto de todos los elementos que tienen una característica o hacen parte de un espacio común, de los cuales queremos realizar un estudio para conocer sus datos específicos. La muestra es parte de una población seleccionada mediante alguna técnica. La muestra es un subconjunto representativo adecuado y válido de la población. Partimos de la población y esta debe ser entendida como casos que comparten especificaciones. Para seleccionar la muestra se utiliza una técnica o procedimiento denominado, que es el muestreo. El muestreo en investigaciones cuantitativas es una técnica de base estadístico, matemático, que consiste en extraer de un universo o población, que tenemos el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico es un método de muestreo que se refiere al estudio o el análisis de grupos pequeños de una población. Les vamos a dar un ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de uno de 100 de ser seleccionados. Es decir, el método de muestreo de la probabilístico te ofrece la mayor oportunidad de crear una muestra representativa de la población. De la población de la población, ¿verdad? En este tenemos cuatro tipos de muestreos. El muestreo aleatorio al azar. ¿Esto qué nos dice? Es el procedimiento en el cual cada miembro de cada población tiene una probabilidad igual e independiente de ser seleccionados. En donde las características de la muestra deberán ser muy parecidas a las de la población. El muestreo al azar sistemático, ¿verdad? Se basa en la selección de un elemento en función de una constante. Pasemos. El siguiente muestreo es estratificado, ¿no? Esto nos quiere decir o consiste en dividir la población en subconjunto cuyos elementos posean características comunes, de forma proporcional a su representación en la población. Siguiente muestreo. Por conglomerados, por cúmulos o por racimos. Seleccionan aleatoriamente unidades de individuos, grupos y no los individuos mismos. Es parte de la división del universo, ¿no? En unidades menores, denominados, conglomerados o cúmulos. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. El muestreo no probabilístico es más útil para el estudio exploratorio, como la encuesta de un piloto, ¿no? Una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de la muestra predeterminado. En ese caso tenemos tres muestreos, ¿no? De no probabilísticos. El primer muestreo no probabilístico es por juicio intencional u opinático. Es el más expeditivo, el menos representativo y el más sesgado. El muestreo causal o accidental es un procedimiento en donde el investigador escoge arbitrariamente los individuos de la muestra según las circunstancias, ¿no? En el muestreo por cotas, se basa en la selección de los elementos en función de ciertas características en común. Pasamos con la siguiente, ¿no? Las técnicas y muestreos de la investigación cualitativas se delimitan hacia el objeto de estudio desde un marco general tratando de encontrar sentido en fenómeno social en las realidades de los actores que intervienen en el proceso de investigación. Asimismo, ¿no? El tiempo, las técnicas cuantitativas se encargan de recoger la información a través de los problemas cerrados, en donde se plantea que la realidad del sujeto permite que sea cuantificada su realidad a través de tratamientos estadísticos. Y por último, tenemos una comparación sobre los aspectos de la investigación cualitativa y cuantitativa. En tanto, la población es definida por perfiles relevantes de las personas, contextos, acontecimientos. Ahora, en la cuantitativa, la población debe situarse claramente en el torno de características de contenido, lugar y tiempo. En el aspecto de la muestra, abarca una cantidad limitada de casos individuales cuidadosamente seleccionados, cuyas cualidades son de imperante relevancia para el estudio. El siguiente cuantitativo, es un conjunto de casos seleccionados aleatoriamente que representan a la población, abarcan una gran cantidad de casos de manera que los resultados obtenidos. Espero sea a su agrado, muchas gracias.